¿Qué es lo que establece la ley? Que nosotros habíamos podido comprobar, nosotros no queríamos, a pesar de todas las acusaciones que se nos han hecho y que nosotros sabíamos que había más truchos, nosotros no queríamos ir más allá de lo que podíamos probar, entonces por lo menos esas 192 personas que nosotros señalamos tienen que quedar fuera del padrón habilitado para votar. Y el resto también sería escandaloso que no se haga ese análisis, porque es algo que está clarito, es simplemente sentarse y empezar a cotejar. Personas jurídicas tienen la potestad de poder requerirle al club que les presente los libros de actas de todos estos años para atrás. La última, además de la posibilidad de que pierda las elecciones en caso de que voten estas personas, porque uno presume que votarían a favor de la lista de mulatores, pero ¿qué podría pasar en el futuro del club con estas personas votando las decisiones que se tomen en la Comisión Directiva? Bueno, esto es lo que yo siempre digo, que es lo que más me preocupa, es lo que yo diría lo que torna dramática a la situación. ¿Por qué? Porque esto me excede a mí, nos excede a los nuevos socios protectores. Son 440 personas que, directa o indirectamente, responden de alguna forma a la Comisión Directiva actual. Y son 440 personas que, sin ningún tipo de pasión por el club, sin ningún tipo de amor por el club, nosotros estamos en esta cruzada simplemente por la pasión que sentimos por el club y nada más. Bueno, acá hay 440 personas que el día de mañana pueden votar lo que sea de una asamblea extraordinaria y decidir sobre nuestro destino, el destino de nuestra casa, de nuestros predios, de los fondos de juventud. Repito, sin ningún tipo de compromiso con el club. Son 440 personas que le pueden decir, andá y votá tal cosa. Y el resto de los socios, los socios de independientes, los socios que venimos pagando hace años la cuota, simplemente por amor al club, porque no es un club que se haya caracterizado por darnos muchas ventajas como socios, vamos a quedar sin nuestro motor de vida, diría yo, porque realmente, yo siempre digo, destaco de los nuevos socios protectores, somos gente que, o son chicos que sin ningún tipo de obligación, entregan la vida, horas de laburo, horas de familia, horas de amargura por el club. Y bueno, y como nosotros hay un montón de gente que puede quedarse en su máximo patrimonio, fuera de su familia, fuera de su trabajo, que el club.